Mega edición Bucera Ruta 426A Transportes Ayala, marcando la diferencia DJ Robert El Salvador Si me ven por ahí, díganle Que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y no sé Qué voy a hacer sin ella Y no sé Cómo podré olvidarla Sabes bien que te quiero, mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida, mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida, mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Ahí Oh, boy Oh, boy Dímenes Cuánto swing tiene de ti Oye como dicen Ay Ay El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien es que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Por ir que estar penando Es mejor así Por ir que estar llorando Arráncame 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 la vida Mujer Arráncame Arráncame la vida Súbete La máquina No quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti Solo Solo Un instante Que mi emoción por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quieren Muchos sueños Junto contigo Serializar 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 Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Explode Records Bass El Salvador Sonando en todo el Salvador DJ Robert Decir que quiero Y decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que están en el alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante No se puede acabar No se puede entrar Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Preciso sufrir, llorar y morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Rosario, qué lindo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video, please Me invito a tu sota el sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida Porque me troco Oh, darling Querida Te quiero Oh, darling Querida Te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video, please Me invito a tu sota el sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling Querida Te quiero Oh, darling Querida Te quiero Oh, darling ¡Gracias! 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 Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí Y la que para enfrentar esta vida Porque tú eres para mí Y las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tú eres para mí Y no sé para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Y las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Y razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y etcétera Y tú lo querías Ay, no, 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 no , no, 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 no. Sin tu amor Porque tú eres para mí, no sé para enfrentar la vida, porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana, porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Porque tú eres para mí, no sé para enfrentar la vida, porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana, porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Porque no quiero vivir la vida sin tu amor. ¡Oléjate! 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 Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele tu corazón Por la atención de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Que ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música 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 Mega edición Bucera Ruta Cuatrocientos Veintiséis A Transportes Ayala Marcando la diferencia DJ Robert El Salvador Música 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 Música